Y una más. Eli, buenas tardes. Buenas tardes. Puerto Canario de Canario Network, medio digital en todos los Estados Unidos. Preguntarte cómo está el ánimo de tus compañeros, aunque tenemos que ver la nuestra, cuánto aporta él en lo anímico para ustedes. Y también que esta liga se ha hecho, esta LISCOP, sabiendo que estamos en un país cosmopolita, que no solamente vivimos personas de un solo país, sino que de todas partes. He visto españoles, he visto africanos, he visto de muchas razas apoyando al equipo. Sí, yo creo que es la intención de los directivos de tu equipo, traer a todos para ver un equipo, como lo hemos visto, muy competitivo y peleando con las copas. Algunas se ganan y otras se pierden. Me preguntaste por Carlos, ¿verdad? Al principio, por Vela. Carlos es nuestro líder. Su importancia dentro del equipo es vital y nosotros sentimos que, en parte, jugamos para su club. Él empezó esto desde el primer día, junto con muchas otras personas, pero sigue aquí, dando la cara, rindiendo al máximo y cuidándose para poder estar aquí mucho más tiempo, regalándole a la afición y a sus compañeros a lo mejor de sí, de sí mismo. En cuanto a nuestro club, creo que los dueños del equipo, la gente que dirige al club, se han centrado desde el primer día en ser un club global, como decías, donde hay cabida para toda persona. Vengan de donde vengan, se sientan como se sientan y sean como sean. Mientras haya respeto, tolerancia y ganas de ver buen fútbol, aquí somos todos bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!